Hola amigos, yo soy Fátima y yo Juanjo. Bienvenido a nuestro canal las rutinas de Juanjo and family. Bueno, hoy estoy aquí en la habitación de mi hija Ariel. ¿Queréis saber por qué? Bueno, ella está vaciando la habitación porque se quiere poner aquí un televisor así para ella, para jugar a la play, para todas sus cositas. Y claro, ella quiere convertir un poquito la habitación ya más bien para adolescentes, la verdad. Entonces la está vaciando. Que se nos hace mayor. Que se nos hace mayor, claro, ya Ariel se nos hace mayor, ya lo habéis visto. Está mayor que yo. Ella me saca ya dos cuartas de niña. Pero bueno, hoy estoy en esa habitación porque ahora voy a realizar cosas que a ella no le gusta mucho, que son las sábanas, las cosas así que he sacado del artillo. Porque si venís conmigo, ¿ves? En este ropero, Ariel, el artillo que tenía pues la sábana y algunas cobertores que yo tenía. Pero la verdad es que son bastante infantiles. Llevamos tiempo con ellos guardados y ella dice que las sábanas de Dora, la floradora, que yo ya no se las voy a poner más. Yo lo entiendo, lo entiendo. Entonces este ropero lo que ella tiene son abriguitos, ¿veis? Abrigos, no solamente son de ella, también son nuestros. Y disfraces que tenemos aquí de Halloween, ¿ves? Tenemos aquí disfraces de Halloween y cosillas. Y aquí pues tiene ya algunos juegos y muñecas que algunas las va a dar. Se va a quedar con dos o tres, me ha dicho, ¿vale? De todas las que tienes aquí. Bueno, con su rebón sí se queda. Eso no... Ella no lo va a dar. Bueno, pues entonces yo he sacado todas las sábanas que tiene el Ariel y voy a ver las que voy a dar, ¿vale? Porque mirad. Hoy, Juanjo, ¿qué vas a hacer, Juanjo hoy? Hoy, como siempre. Le toca a Juanjo. Vamos, bueno, va a quitar esta estantería que tenemos aquí. Aquí. Como veis, ya Ariel la ha vaciado con un montón de cosas. Y aquí tenemos el mueblecito de donde vamos a ponerle el televisor, ¿vale? Hoy nos vamos a dedicar a montar un poquito. Hoy vamos a dedicar a quitar la estantería, a montar, a poner un poquito de orden. Aunque la verdad a Ariel le queda todavía aquí unas cuantas de cosas que quitar. Que quitar del medio, sí. Me imagino que en su canal de rutina de un adolescente las va a enseñar, va a quitar un montón de cosas. Mira, el otro día se puso a quitar muchas porquerías. Aquí tiene la bolsa de todas, de un montón de porquería que sacó, que decía que está la iba a dar. Bueno, la verdad que sí. Que está ella por poner su televisor, por poner su habitación un poquito más... con menos cositas, la verdad. Entonces, venís conmigo, ¿vale? Que vamos a ver lo que podemos quitar de aquí, porque seguro que... vamos a quitar casi todo. ¿Casi todo? Casi todo. Porque el artillo ese nos quiero aprovechar yo porque esas cajitas que hay ahí son las cajitas de los rebones, con las cositas. Y la verdad, me gustaría tenerlas más bien en el mueble, ¿vale? Porque yo no sé, yo no creo que ella, hombre, los rebones los tiene ella para de vez en cuando le cambie la ropita, tú sabes, les peina un poquito, que yo la veo, pero ella no los va a poner en el cuarto, la verdad. Entonces, yo los quiero poner bien guardaditos, como lo tengo en las cajitas, pero los quiero meter dentro del armario, en el artillo, ¿vale? Entonces, como veis, son sábanas de esta de invierno de Pirineo. ¿De invierno de qué? De Pirineo, de las sábanas de esta de Pirineo, estas que son tan gorditas que abrigan tanto. Eso, explícalo porque hay mucha gente que se terminó y no lo entiende. Sí, de Pirineo, cuando decimos de Pirineo, que no son de franella, que son las otras que son más gorditas. Mariel dice que tiene mucha calor, que con esto ya no puede dormir. Y la verdad que con el gatito este, tampoco dice que ella no, que ella es más normalita, que esto ya no. Entonces, la vamos a dar, ¿vale? Porque seguro que esta una niña, así de una edad más niña, pues le va a gustar, la verdad. Esta la vamos a dar. Tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos unas cuantas. Vamos a dejar la habitación, después nos metemos con la nuestra, ¿no, Juan? Un poquito sí. No, pero nosotros tenemos mucho que quitar. Hombre, yo quitaría un montón de camisetas tuyas, pero no me deja, ¿vale? Ya empezamos. No me deja. Esta vela que os digo, esta es de Dora la Exploradora. Tampoco, esta tampoco. Esta también la vamos a dar. De todas maneras, yo no creo que Ariel se vaya a comprar las sábanas estas de Fran Elilla, ¿verdad? Porque a ella no le suele gustar mucho. Ariel es una niña muy calurosa. Es muy calurosa. Y ya creo que eso es de Fran Elilla y... Ella no. Y si es de... Y pelotitas en la sábana, como que no. Pero porque si es Fran Elilla tiene que ser eso, Fran Elilla de Pirineón, vamos, ya ni por asoma. Pues mira, la verdad que no voy a seguir creo que sacando, porque mira, esta también es la misma, porque a ella le gustaba mucho la Dora la Exploradora. Pero con otros tonos de colores, ¿no? Con otros tonos de colores. Pero esta yo creo que me la de mi hermana. Porque ella tenía otra. Y dice, Tomás, ¿quieres el huevo como tiene dos camas? ¿Quieres el huevo una para arriba y otra para abajo? Y le dije que sí. ¿Para qué emparece hacer las dos camas? Pues nada, esto lo voy a dejar aquí, pero lo voy a meter en la bolsa nuevamente porque lo voy a dar, ¿vale? Lo voy a dar. Vamos a ver lo que hay aquí. Son más sábanas, ¿no? Sí, son más sábanas de princesa o algo de eso, ¿no? No tiene la pinta. Yo tenía, yo creo que son fundas nórdicas. Ajá. Fundas nórdicas que lo tengo aquí. Voy a sacar lo que es, sí, está bien, la princesa Disney, mira. Mira qué mona. De las princesas Disney. Y además que está nueva, ¿eh? Está nueva, la verdad que sí. Yo he dicho que ella es muy calurosa y no es niña de ponerse mucho puesta. La vamos a dar, esto es una funda nórdica, mira qué bonita. A ver, la vamos a sacar. No, está nueva la funda. Sí, la verdad que sí. Desde que es esa Disney, ¿eh? Ajá. Pero que, vamos, que yo te digo a ti que ella no la... No la va a querer más. No la va a querer más. Vamos, que no la pone, ya llegamos por lo menos, por un par de años, cosas así que... Ahí arriba en el artillo que yo creo que ni las he sacado. Que no las pone, no las pone. Y dije, voy a organizarlo, voy a organizarlo. Es que nunca lo organizo. A ver, ¿esto qué? ¿Esto? Esto no lo va a dar ella. ¿Esto? Esto no lo da. ¡Oh! Te digo yo que no lo da. Mira, Juanjo. Soy de la Angry. De la Angry Bee. De la Angry Bee. Bueno, hay que preguntárselo. Yo creo que esto se lo voy a preguntar, pero yo no sé si esto lo va a dar. Porque a ella siempre le ha gustado mucho la Angry Bee. Y no sé si queda guardárselo... Es para... Es claro. Yo creo que va a ser más probable que se guarde la Angry Bee que las princesas Disney, ¿vale? Esa es funda nórdica también, ¿no? Esto es una funda nórdica de Angry Bee, dije. Esto es una funda nórdica. Esto es una funda nórdica. Esto es una funda nórdica. Bueno, eso se lo vamos a preguntar. Esta no la voy a dar. Esta se lo voy a preguntar, no vaya a ser que me diga que la cierre. No sé, que metamos la pata. No, le metamos la pata. Y la tengamos cogida durante bastante tiempo. Y la liamos pardera. A ver. ¿Esto qué es? Hay que verla. ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Madre mía! Eso de la muñeca, ¿no? No, no. Esto es mío. Sí. Esto es mío de cuando yo era chica, ¿vale? ¡Wow! Vamos a ver. Esto es una funda que te da un poquito esta manchadita, mira. Sí, bueno. Los años... ¡Pero, Mickey Mao! Por eso nos gusta a nosotros guardarnos algún retalito, alguna cosita nuestra de cuando éramos bebés. Y esto es mío. Esto es mío. Pues ya tenés años, ¿eh? Mmm... ¿Perdona? No, no, no. No sé si tenés muchos años. No es por ti, sino por la prenda, por el retal que tenés muchos años y está bien cuidado. Esto no sé. Esto no sé. Ah, mira, estos son cortinas. Porque ya tenía una funda de... de los Simpsons. Y estos son, ¿ves? Cortinitas de... de trevillitas de los Simpsons. Ajá. La verdad que son monos, la verdad. Está muy bien, sí. Los Simpsons nunca pasan de moda. No, la verdad es que no. Y tampoco no... no sé yo si conservarlos. ¿Cuánto llevan ya en televisión? Por lo menos 21 años o 22, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que bastante tiempo... y ya están hechas. Por lo menos aquí en España unos 21 años por ahí. O 22. Por ahí, por ahí andar. Y la verdad... yo creo que no las voy a dar. Porque me gustan a mí, la verdad. Para la niña, no. Porque esto, ¿verdad? Yo qué sé. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en stand-by también, como dice ella. Mira, Juan. ¿Ves? Aquí está el cojíncito. Ella tenía... un cojíncito. Entonces... La funda yo creo que se estropeó. Porque si no, estaría aquí. A no ser que sea esta que tengo aquí abajo, que yo no sé si será esta. No creo. A ver... ¿Por qué? ¡Uh! ¿Y eso? Mira, te la voy a enseñar. Esto es de mi hijo. Esperamos, yo no creo que mi hijo lo vaya a creer. ¿Eso qué es? Espérate, que la abra. Me ha quedado doblada. Te voy a enseñar... Ah, es verdad, de Batman, sí. ¡Batman! A ver, lo pregunto yo que he hecho más veces en la cama. ¿Qué pelos en la cabeza? ¿Qué pelos en la cabeza? Tiene Batman por aquí. Ahí, ahí. Eso, de verdad. Eso sí que tú, que tú las... Las camas las has hecho muchas veces. Y estas fundas las... Bueno, esto solo me pregunta el niño. Sí. Esa es funda nórdica. Sí, es una funda nórdica. Que su... Cocha de Batman las quiere. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué la va a querer? Si tiene una cama que... Que... Que tiene de ancho dos veces de eso. A ver, lo mismo que yo quería mi funda nórdica. Ay, como no sea... Lo mismo que yo quería mi funda esta de... ¿Cómo no sea para echárselo en el sofá en los pies? Yo creo que no. Pero bueno, yo se lo voy a preguntar. Como no es mía, es de... Y el niño no es chiquitito, ¿vale? No, no, verdad. Ya puede decidir por sus cosas. Veis, esta es la funda. Esta es la funda. La funda está más nueva. Se nota que no se ha puesto mucho. De verdad que sí. Se nota que no se ha puesto mucho la funda. A ver, bueno, pues ya hemos terminado. Esto es para preguntar. Esto queda en pregunta. Esto... No sé lo que es. Esto lo he sacado yo todo de artillo. Pero todo. Vamos a dejar la habitación de Ariel, vamos. ¿Qué ella quiere? Pela y monda. Pela y monda. Pero si es lo que ella quiere. Ella entra en la habitación del AGE y dice... Mamá, si es que yo quiero lo que tiene el AGE. Su ordenador, su silla, su escritorio, la cama para dormir... Y un ropero. Es que ya no es lo mismo que antes. Y le digo, ¿y un ropero? Pero tú te has fijado toda la ropa que tú tienes. De verdad que tú quieres un ropero. Ah, vale. Estos son... Unos cojincitos pequeñitos. Ajá. Pero esto... Lo voy a dar. La verdad. Porque esto es... Deja, mirad. Vení para acá. Esto es intocable. Esto es lo único que me dijo Ariel. Tú miras lo que tú quieras, pero esto es intocable. Explica por qué. Porque esto son colchitas que ella utilizaba para taparse cuando era pequeñita. Las dos. Tanto de estas muñequitas como de los dinosaurios. Y además que dentro... ¿De los dinosaurios o de los ositos? No. Las dinosaurios y las muñequitas. Pero cariño, si por el otro... Ah, vale, vale, vale. No, no. Que son dos edredones distintos. Vale, vale. Y además, tienen el relleno adentro. Que esto tiene un relleno adentro. Que no solamente son las... Espera aquí. Esto lo tengo también envuelto. No, no, no lo abro, no lo abro. No lo abro, no lo abro. Mira, esto es lo que son edredones. Tienen como... Es un edredón pequeñito de cama como de cuna. Como de cuna. El tamaño de cuna. Y... Y nada. Y este es edredón nórdico que tienen arriba para... Y así que esto es lo único que me ha dicho. Mamá, no me lo toques. Bueno, está bien, ¿eh? Así que no se lo voy a tocar. Porque ella decía que esas mantitas ella se siente más a gusto con ella y que no quiere darla. Así que esto no lo tengo que guardar. Pero estos eran los cojincitos. De esas. Y yo los cojincitos no los voy a guardar. La verdad es que se tape con la mantita si quiere el día de mañana. Pero los cojincitos además es que están ya un poquito, ¿eh? Aunque están lavados, tienen así ya... Están muy estropeados. Eso no... Vamos, que los voy a tirar. Bueno, pues los tiramos. Eso los tiramos. Y nada. Me queda una bolsa. Me queda aquí una bolsita. Vale. Esto lo tenía en el arpillo. Perdón. Los pijamas. Los pijamas gorditos. Que tampoco le está bien. No. Fátima, no. No, no sé yo. Míralo por donde quiera. A ella le gustan mucho los... Sí, pero como es ella que le gustan las cosas anchas... Y este es el pantalón. Y además que yo te digo a ti que esto mi hija no se lo pone. Yo puede. Pero aún así tampoco porque ya últimamente ni me pongo estos pijamas tan... Mira, tú sí te lo puedo poner, fíjate. Están gordos, amor. Porque a ti te están perfectamente, pero es que la niña ha crecido mucho. ¿Esto qué son? O otro pijama. Ah, esto sí. Esto es uno de... Esto que tendría yo pijamas aquí en el arpillo de estas veces que los guardo. Pero me la ven abajo. Este sí. Este es tuyo, ¿no? No. O de ella. Este es de la niña. Este es de la niña. Más que le gusta. Esa camiseta le gusta mucho. Y aquí qué hay más. A ver, ¿esto qué es? El pantalón. Ah, esto es un pantalón. El pantalón del pijama. Que sería para ti porque ese pantalón le queda a la niña por la rodilla. El pantalón. La parte de arriba. El muñequito. Estos son ropitas en pijamas que tenía ahí ella de... No sé yo qué decirte. Son grandes. Y esto es una camiseta tuya. Casi una camiseta tuya aquí. Esta camiseta se ha colado abajo. Sí, porque esa es mía y... Esta es tuya y se ha colado ahí. Y eso no lo veía nadie. Yo no sé para qué la enseñas. Esta es tuya, ¿vale? Bueno, pues nada. A ver, vamos a ver. La camiseta que tengo ahí de raya es feísima, pero me encuentro muy cómodo con ella. Claro. Y tú para que no te la tiraras la has metido en los pijamas de la niña. Yo no la he puesto ahí. Yo no la he puesto ahí. Ya, ya, ya. La que no la he puesto soy yo. Bueno, pues esto le preguntaremos a Ariel si lo quiere o si no lo quiere. ¿Vale? Yo creo que sí, pero bueno. Este no creo yo. Este naranja, este rosa no creo yo. Y... Y yo no sé si me lo voy a poner, ¿eh? Yo me siento un poquito incómoda ya con los pijamas tan gordo, la verdad. Bueno, pues lo da. Bueno, pues yo, de aquí, apenas se va a quedar. Esto lo vamos a dar todo. Bueno, Juanjo, te queda el... El montaje y el desmontaje del mueble. Ahora te queda el montaje y el desmontaje del mueble. Así que amiguitos, nos vamos a despedir por ahora y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo and Family. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.